Vamos a hacer Dime así Una vez Como en el campo crecí Y en el campo sigo siendo A cualquier precio defiendo Los ibaritos de aquí Ser ibaro para mí Es ser un gran ciudadano Pero en mi suelo antillano Los que se creen superiores No conocen los valores Del ibaro brincado Dígame qué pasaría Si el ibaro lo labrara La tierra y cultivara Ya mi plátano y ya un día El mercado se vería Mago constante amenaza Recuerde que la plaza De pueblo es para pasear Y ahí no se puede sembrar Y también Y a ti y a mi cabaza ¡Quene conmigo! Leló, 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 Rey Muy alegres campecharo, ey varito en la sierra Se va a cultivar la tierra, su machete y la mano Llega análtala de eachap Tan pronto el día se asoba, el aján, el agua, el aroma, pasa la vida, señores, sembrando frutos menores, también, para que su pueblo coma. Lelo, 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 lelo. Lelo, 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 lelo. Al en el barrio indico, sin máquinas extranjeras, se hicieron las carreteras mejores de Puerto Rico. Aquello fue a para y pico, una gran obra de chamarón, que lo puso de innovador, de despota y de traidor, alguien le robe su modelo y cambie al jimano moriscano ¡Lelo, lelo, 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 lelo! En un verso un se ponde oro, ante humilde gran artista Tengo aquí que mi cuadrista no es mi grande el pico de oro Hace un amigo y es hermano, le dedico su canción Donde pierde compasión al íbaro, borincano Lelo, 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 lelo Lelo, 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 lelo Lelo, 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 lelo